Hola que tal, un saludo muy especial a que nos siguen a través de www.caquetanosdíaz.com Pues consternados se muestran los habitantes del barrio Londres, al sur de la ciudad de Florencia ya que ayer observaron a un adulto mayor abusando al parecer de un canino Así lo dan a conocer los habitantes de este sector Aquí en la tercera casa hay un señor que dice que tiene 90 años y resulta que ayer encerró un perrito de aquí, de una vecina y lo estaba como perjudicando, estaba haciéndole el amor estaba haciéndole el amor al perro y entonces nosotros grabamos con un celular y llamamos a la policía y todo y entonces por eso es que están aquí grabando y el perro lo lloraron del doctor y no sé qué y que el perro sí está maltratado y entonces, pero los hijos del señor vinieron y se lo llevaron con trasteo y todo de una se lo llevaron porque le dio miedo que pronto nosotros aquí, como somos tan unidos los del barrio Londres lo cogiéramos y lo lincháramos porque eso no debe ser con un animal un animal hay que respetarlo como si fuera un niño entonces el sejue se lo llevaron O sea que si el señor hubiera seguido viviendo acá ustedes tendrían temor porque si eso lo hizo con un animal como sería con un niño Sí señor, claro y aquí hay mucho mucho niños, niños y niñas lo hace con un animal como sería con un niño o con otro perro, quién sabe que va a saber uno los hijos vinieron y lo llevaron porque nosotros hablamos con los hijos que se lo llevaron, no respondíamos entonces ese mismo día se lo llevaron ayer mismo se lo llevaron ¿Primera vez que usted mira este caso? Primera vez en 73 años que tengo primera vez que yo miro este caso tan horrible he escuchado que violaron un niño, que violaron una niña pero un animal, un perro, yo no había escuchado pues resulta que yo ya hacía días había visto el señor con un perro allá por el lado de ella encima de una piedra y el perro una zanca de él y él bueno, haciendo el perro y yo pensé que lo estaba acariciando normal como un acaricio en un animal y resulta que era que él estaba la masturba entonces ya en dos ocasiones dije, pues ya la tarde yo voy a llamar y voy a ponerle pilas a eso porque conto yo un día pues eso de otras cosas peores entonces, sí, cuando ayer pues estábamos aquí todos las vecinas y el cucho estaba con la joda del perro pero pues no hacía nada porque pues estaba todo el mundo afuera con niños y todo entonces se entró por a la casa y entró el perro más atrás de él y él comenzó allá a molestar al perro nosotros vecinos lo vieron entonces todos fuimos a mirar y claro, estaba desnudo el señor con el perro adentro en la casa y todos los niños del barrio lo vieron todo el mundo lo vio ¿qué le parece este hecho? pues horrible eso, bochornoso una cosa de esas pues imagínense nunca más va a pensar que un día de esos coge un niño una niña y la viola también porque pues hizo una cosa de esas con un animal pues a cualquier momento puede suceder con un niño entonces pues nos tocó llamar a la autoridad porque ¿qué nos hacían? los defensores de los animales acá en la ciudad de Florencia se pronunciaron sobre este caso de Zofilia rechazamos rotundamente el hecho de Zofilia ocurrido en un barrio de Florencia donde al parecer un adulto mayor abusaba sexualmente de un animal de un perrito de un canino y pedimos a las autoridades que se investiguen y que actúen en este caso aplicando la ley 1774 del 2016 las autoridades investigan este caso de Zofilia donde este hombre al parecer abusó de este canino soy yo Martínez informando desde el barrio Landres en Florencia para Caquetá Noticias viva enterado lo que pasa en nuestra región ¡Gracias!